¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero cómo va a ser el chancho más rápido que tú! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El medio premio! ¡Gargué! ¡Un juego de naipes! Este sí es premio. ¡Wow! ¡Santa pasaje! ¡Wow! ABCDIN te premia con 5 viajes dobles a Punta Cana. Oferta exclusiva con tu tarjeta. Box Print SIG, dos plazas, a solo 149.990 pesos. ABCDIN presenta Alma.